Una flotilla de tres buques de la Fuerza de Autonomía de la Autodefensa Marítima de Japón, atracaron en el puerto Quetzalco con el objetivo de conmemorar los 80 años de relaciones diplomáticas entre ambos países. Más de 700 marines navegan en los navíos de artillería pesada, Kashima, Shimayuki y Yamagiri. En el primero y más grande, su armamento principal es un cañón de tiro rápido calibre 62 y 76 milímetros y posee dos lanzatorpedos triple. Durante el abordaje, el viceministro de Marina, Tairon Hidalgo, pasó revista a la tropa japonesa que interpretó el himno nacional del país en la cubierta de popa. Hidalgo aseguró que esta visita refuerza aún más las relaciones entre los dos países. El comandante y máxima autoridad de la embargación, Yasuki Nakahata, aseguró que es un honor poder visitar por primera vez Guatemala. Los buques iniciaron su travesía de seis meses por 12 países desde Tokio hasta América. Los marineros permanecerán en el país hasta el domingo para partir hacia el canal de Panamá y llegar al puerto Cortés en Honduras.